No hay nada peor que alguien testarudo, alguien que vos le decís algo, no te da bolilla y se da la cabeza contra la pared una, dos, tres veces, que va por el camino incorrecto, que no entra en razón ni tampoco escucha. La dirigencia Racing ya tendría que plantearle a Fernando Gago que cambia o se va. Este no es el camino que necesita Racing para volver a la senda del triunfo. En este video no estoy pidiendo la cabeza del entrenador, no estoy pidiendo que deje su cargo, lo que estoy diciendo es que necesita cambiar, porque este Racing tal como está no va más, no va más con estos jugadores, no va más con este sistema táctico, no va más con algunos manejos del técnico que ahora también los voy a estar contando. A Gago no le está entrando una bala y se está hundiendo solo, se está abriendo la puerta de salida del club solito, está yendo, caminando hacia ese lugar, la dejó ya entornada y habrá que ver qué es lo que pasa con Flamengo. Digo esto porque sigue confiando en jugadores que ya han llegado a un fin de ciclo y que cada partido hunde más al entrenador. Una versión grupal que no es acorde a la de una que quiere mantener a su técnico a flote. Y también los manejos del técnico con jugadores importantes, que ahora también les voy a estar contando de qué se trata. La deligencia tendría que poner un ultimátum, pero no para echarlo, sino para decirle queremos que sigas, estamos conformes con tu trabajo en la semana, pero hay cosas que hay que cambiar y cambiar para bien. Cambiar con inteligencia, no es cambiar como hizo contra Atlético Tucumán, que fue realmente un caos táctico el de Racing, hizo dotar un pie de 3 casi, 5 delanteros, puro pelotazo. No, no, es cambiar con inteligencia y de acuerdo al rival y lo que se proponga para ese partido. Algo parece haber perdido el rumbo. No sabe ya ni siquiera a qué jugadores elegir o qué sistema táctico utilizar. Los cambia constantemente, los jugadores no saben si son titulares o suplentes. Lo que antes parecía bueno, con el tiempo se fue deformando algo realmente nefasto, porque pierden confianza, porque no saben quién va a jugar hasta el día propio del partido. No veo a Fernando Gago que sepa además dar el diagnóstico de lo que le está pasando a su Racing. Esto es lo más grave de todo. Contra Boca, el equipo volvió a salir dormido. Hicieron dos goles en seis minutos, Racing perdió el clásico, apenas comenzó. Después no se dio cuenta de la paliza táctica que le dio Almirón poniendo al víncula como extremo derecho para aprovechar la velocidad entre Piovi e Insuba. Insuba no puede jugar más en Racing. Hay que decírselo a Fernando Gago. No se da cuenta que está lento, que pierde siempre de arriba, que en las pelotas paradas también es un peligro. Pero no está para jugar en Racing, Insuba. Oroz tampoco. Racing intentó una reacción contra Boca en el segundo tiempo. Cuando había entrado en calor, cuando lo estaba superando a su rival. Más que nada en el tema de la actitud. Había, viste, ya había piernas fuertes, había roces, estaba el partido caliente. Y a Boca esos partidos contra Racing no le gustan. Se pone incómodo cuando había logrado eso Racing y ya había descontado de más. ¿Qué hizo el técnico? Puso a Nicolás Oroz. En un partido que estaba caliente, que era para pelear, puso a Nicolás Oroz. Son lecturas erróneas, pero muy erróneas las que hace el técnico de Racing en cuanto a un partido. Y no es solamente este. Ya lo viene cometiendo muchos errores en los últimos partidos. ¿Cómo se explica que Pablo Guerrero haya quedado en el banco de suplentes con Racing perdiendo 2 a 1? Y tirando centros. El técnico pedía juego directo. La agarramos por las bandas, la tiramos dentro del área. Y no ponés a Pablo Guerrero, que es el tipo que más cómodo se siente sin espacios dentro del área para empujarla, para encontrar algún rebote de basura y mandarla a guardar. Están las versiones de que el peruano había invitado a toda su familia a ver el clásico en la bombonera. Hasta que creía tener la seguridad de que iba a ser titular contra el Zaneise. Pues bien, no fue ni siquiera un ingresante. Se quedó sentado en el banco de suplentes. Ya se había quejado después del clásico contra Independiente por haber jugado poco. No me imagino una semana tranquila para Guerrero, tampoco para Molar, quien ingresó. Y para Gago. A ver, hay manejos de grupo que lo vengo diciendo que son importantes. Por más que sean dos jugadores que estén en bajo nivel, que ya estén grandes, que no puedan aportar demasiado. Pero el técnico no los está respetando como tal. Para eso no hubiera aceptado que llegaran. Por más que no lo pidió, si los aceptan no puede tener estos tratos que son además ilógicos. Porque si Racing hubiera estado ganando ayer, nadie iba a pedir que ingresara a Paolo Guerrero. Pero perdiendo dos a uno, ingresó Oroz, lo dejó a Paolo Guerrero sentado en el banco de suplentes. Cuando Racing necesitaba ir por el empate. Son cuestiones de grupo manejo que no terminan de cerrar. Y que también dan muestra de lo que se ve en la cancha. Hoy no se ve un Racing que se mate por el entrenador, que se mate por la idea. Más allá de que si Ali diga que el trabajo de Gago es bueno, estamos firmes con él y demás. Eso siempre es para las cámaras. Donde se demuestra es en la cancha. Y en la cancha Racing se está arrastrando. Puede tener lapsos de 10, 15, 20 minutos de jugar un poco mejor. Pero Racing se arrastra en la cancha. La mitad de cancha es prácticamente un peaje libre para los rivales. Hay poco movimiento, poca intensidad. No hay jugadores que lleguen lanzados al área rival. No hay casi chances de gol que tenga Racing. Si no era en el pasado por los remates de Matías Rojas, generaba poco Racing. Pero así todo iba ganando y uno esperaba que con la confianza en alto se acomodaran las piezas. No pasó. Todo lo contrario. Gago le sigue dando chances a Insúa, a Oroz, a Nardoni. Que la verdad hasta el momento no aportó nada. Aucci está bajísimo y sigue siendo titular. Y nadie lo pone en discusión tampoco en el cuerpo técnico. Aucci está jugando casi todos los partidos y en mal nivel. Un descanso nomás. No hay variantes, es cierto. Culpa de la dirigencia, culpa de Capria, culpa también del técnico. Que sobraron la situación, que menospreciaron la dificultad que es jugar la Copa Libertadores y el torneo local a la misma vez. Racing no tiene recambio, no tiene suplente. Los que antes eran suplentes hoy son titulares. Así es imposible, muchachos, pelear en serio un campeonato y la Copa Libertadores. Ni siquiera eso. Así es imposible hacer un papel digno siquiera en el torneo local. Un punto de 15 con jugadores que sabíamos que no iban a rendir. A ver, no hay que ser un mago. Si todo el mundo dice en Racing, este jugador no puede jugar más, por algo será. A ver, ¿alguien tiene algo personal o todo el mundo con algún jugador en particular? Casi nunca. Tiene que ser algo muy desagradable que haya hecho para ganarse el repudio popular. Si no, es sentido común. Es el termómetro del hincha. A ver, no suele fallar el 99% de la gente. Fernando Gago, si escuchás que estos jugadores no podían jugar cuando vinieron en enero, por algo era. La gente no es caprichosa. El caprichoso es el técnico que los mantuvo y ahora se está dando cuenta que hay jugadores que no le están rindiendo y que no están en el nivel. A ver, recordemos. Galván, después de lo que pasó, se tenía que haber ido. Gago pidió que se quedara. Hoy lo tiene prácticamente colgado. Insúa lo mismo, está jugando, nivel bajísimo. Oroz volvió, no estaba para jugar. Se quedó y le da muchísimos minutos más que Maxi Morales. Opasso no lo trajo él, no juega. Guerrero no lo trajo él, no juega. Maxi Morales no lo trajo él, no juega. Así es realmente muy difícil que a Racing le vaya bien. Entre caprichos, malos manejos, un plantel pobrísimo, como hace tiempo no tiene Racing. Dirigentes quisieron la plancha y no quisieron invertir en el plantel y darnos un 20-23 de protagonismo. Esto me parece que era lo más probable que podría pasar. Después de fútbol podría pasar algo extraño y Racing pelear en todos los frentes. Pero con este plantel, ¿alguien se imaginaba en serio que Racing iba a pelear todas las cosas o que iba a ser una buena campaña? Yo realmente no. Pero lo que me preocupa es esto, es que Gago no tenga intenciones de cambiar. No tenga intenciones de ser más inteligente en algunos planteos. Cambiar no es dar vuelta toda la estructura y hacer un papelón como contraatlético. Quien no se supo aquí quiso jugar cinco delanteros, hizo debutar a un pie que jugaba de nueve en la reserva casi, de pseudo tres o de volante por izquierda. Eso no es cambiar. Cambiar es inteligencia y cambiar es lo que hizo, por ejemplo, ayer Almirón, que movió una sola pieza, que fue la de Advíncula, y le cambió la estructura a Boca y también a Racing. Eso es cambiar, eso es aplicar algo diferente con inteligencia. Es probar quizás jugar con 2-9, con dos líneas de 4, algo más sencillo. No siempre tiene que ser todo tan complicado como hace Fernando Gago. No todo tiene que ser con una vuelta de tuerca, pero de 180 grados. No hay que cambiar tanto a veces para mejorar. Con pequeñas cosas se pueden lograr grandes resultados. Quedó a la vista también ayer en la bombonera, pero Gago no lo hace eso. A ver, Romero no puede jugar de único centro delantero. Si cada vez que juega un poquito mejor es cuando tiene a alguien al lado, a Guerrero o ayer Reniero. No se da cuenta el técnico. No se da cuenta, por ejemplo, que no tiene volantes que pisen el área. No se da cuenta que no tiene volantes que agarren la pelota e intenten jugar. No se da cuenta que no tiene extremos, que Racing no llega al fondo, y lo que mejor tiene Maxi Romero es el cabezazo. ¿Es cambiar o se va a tener que ir? Y no porque yo quiera que se vaya. Sino porque está caminando hacia el abismo. Porque si Racing sigue con estos nombres, con este estilo de juego, de marcar también la mitad de cancha con dos jugadores lentos, como Insúa, por ejemplo, fue un papelón el tercer gol de Boca, se está acabando solo su propia tumba. Eso es realmente lo preocupante. Que no entre en razón, que no intente buscar algo diferente dentro de la lógica, por supuesto, y siga insistiendo con nombres que hace rato tienen un ciclo cumplido en Racing. Fernando Gago, hay que cambiar. Porque si no, vas a terminar estando afuera. Y a Racing no le vendría bien en este momento un cambio técnico. Después se verá. En seis meses, en un año, se verá. Hoy, Racing necesita mantener un técnico, necesita mantener un rumbo, pero con lógica, con inteligencia. Y hoy Racing no es ni lógico, ni inteligente, y parece estar cada vez más a la deriva. Dejame tu mensaje, quiero ver y saber qué pensás vos sobre el presente Racing y los últimos manejos del técnico. Un punto de 15, se viene Flamengo, partido bisagra. Hasta luego.